Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo espeinado porque no me dio tiempo de nada de ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Eso! 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 ¡Aquí había subido la marea y consumía paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entra metida entre las piedras de chipiona, entre el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y abierto la mente paellera. ¡Aquí va a ser! ¡Ah, no me voy a vivir a donde llega la agua! ¡¿Qué?! 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 ahora con los dos sacos de ropa. ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que traigo un país! ¡Estoy yo con el pañado! ¡Con el pañado y con la pañilla! ¡Con dinero! ¡No vea! ¡Venga, para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas... ¡Estamos llorando! ¡Me cobró el tío la pañilla! ¡Me cobró! ¡A 500 veces! ¡Y ya no fui más! ¡Me fui andando con los amarillos! ¡Hasta hoy! ¡Me mató! ¡Me mató por la noche! ¡Me mató por la noche! ¡Había bajar la paz del agua y por la pañilla había subido! ¡Cualquiera estaba a visitar la paella, ¿verdad? ¡Algo que había pasado en el... ...en el barco ese, en el petróleo! ¡En el Prestige! ¡En el Prestige! ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Jajajajaja! ¡Jajaja! ¡Fíjalo otra vez más la cocina! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ya voy a si la cocina! ¡Jajaja! ¡Jajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Ay! ¡Jajajaja! ¡No lo cobré nada! ¡Me dieron el dinero del bote! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaban y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla. Ay, ya aborrecí la playa. Hemos llorado los dos. Ya está, esto es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz, yo no quiero arroz ni en China, vamos.